El gobierno español ha concedido este jueves un permiso de residencia temporal a menor de 8 años que iba dentro de una maleta para entrar al país. El permiso es de momento por un año, según ha informado la delegación del gobierno en Ceuta. Ali Utara, padre del niño y natural de Costa de Marfil, fue detenido el 7 de mayo después de que la policía fronteriza de Ceuta, el enclave español en el norte de África, detectara al menor en el escaneo de una maleta. Al tener residencia legal, Adú se reencontrará con su madre y su hermana mientras se resuelve el caso del padre que está acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.